¡Megos! ¡Apúrense que ahí viene la migra! Ahorita vamos a una caminata con unas 40 personas ¿Quién? ¿Viene la patrulla? ¿Ah? Aquí vamos camino para Estados Unidos ¡Apúrense! Este es el guía, uno de los guías Esta es la cabeza de todos Mira, ¿a dónde vas? Vamos para los Estados Unidos a ver si llegamos porque la situación aquí estaba complicada pues con las cosas económicas por eso que vamos para los Estados Unidos a ver si primero Dios podemos llegar con esta gente primero Dios que nos haga con bien ¿Todo esto? ¿Ni ese guisote para qué le vas? A sembrar vas ¿A sembrar vas, no? No, hombre O a que lo siembren Que Dios, que es un palo de Estado Pero adelante va todo controlado ya, señor Organizado, organizado Adelante va el otro guía Yo soy el de aquí ¿El de en medio? Sí, adelante ¡Gracias!